Ante todo somos dignos por la lucha en lo sufrido Y ese estigma como un signo de este canto sin olvido Esta tierra que es de todos nunca puede ser comprada Porque es libre con sus modos que amanecen de puebladas Quien desmonta nuestro suelo solo para su codicia Ya no puede contra el pueblo que destruye su avaricia Los despojados son el horizonte de un sol sagrado Arviendo en el monte Somos parte del destierro que descarna nuestros ranchos Como polen por el cielo volveremos fecundando Como lluvia del verano volveremos a dar vida Donde lloran mis hermanos por la selva malherida Por la sangre derramada de mi raza y su memoria Mi canción encorrentada nos impulsa la victoria Los despojados son el horizonte de un sol sagrado Arviendo en el monte El monte ¡Suscríbete! Gracias.